hola hola mi gente miren dónde me encuentro como ven estoy en la tienda de las cazuelas ustedes ya sabrán dónde miren qué hermosas están miren híjole está pesa demasiado 38 dólares súper hermosas están estas cazuelas 39.99 está ahí tiene el precio estas 25 pero están súper hermosas donde andaba bris mira ahí están las cazuelas para que tiene la que tiene y ahí bien bien este fea porque ya ocupó cazuelas nuevas por eso cuando mirando en gente que preciosa está está a ver vamos a ver cuánto sale está aquí andamos en 30 dólares haciendo en donde creen que ando a ver adivinen le déjenme comentarios ahí y adivinen de dónde ando donde ando mira aquí hay dos también bien bonitas 29 dólares vean están súper súper hermosas vamos a seguir mirando más miren aquí está 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 súper ir a abrir esta 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 está bonita está está hermosa está miren vamos a seguir mirando para acá mira nada más como hay de cazuelas de estas mira bien bonitas de estas 12.99 12.99 mi gente súper hermosas para cambiar ya las que tenemos ando buscando un comal un comal diferente dónde están los comales no no esas son cazuelas para la carne a ver esta oh my god está 15 dólares a ver oh esos son buenos también estos miren miren qué bonito a ver mira para tirar el que ya tengo este está súper bonito bonito, 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 miren vean qué chistosita está, está bien chiquita, bonita, miren tú te vas a llevar con el cazuelas ¿qué piensas? estoy viendo 15 dólares pues mira primero miren voy a mirar aquí otros pero no oh sí, tengo en rojo todo pero no hay ni en rojo, ¿verdad? este es como como y está en claras vean está en claras mi gente miren vean 7 dólares oh my goodness vean vean está en claras pero ese es más grueso si es bueno también todas son bien buenas pero ese que llevo está en claras miren esta cazuela que hermosa está, vean 16 dólares híjole se me van los ojos con toda esta cazuela la mía ok, vamos a seguir grabando mi gente, ok vean vean qué hermoso este le quedará al al sin este también es rojo sí le queda al sin vean qué hermoso está todo aquí un hongos no me pagan por promover pero me encanta venir a esta tienda este ya lo tengo yo en blanco este para la mira esto es como para los limones pero no aquí no mira estas son las cucharas que se le meten a las a las cazuelas esas para no rayarse este estas estas claras 9 dólares dejaste el carro muy acá a medio trecho por eso está en claras mira este también quiero uno de estos porque también se ofrece sacar cosas, este está bien bonito 5.99 como hay de cosas pero yo ando buscando en rojo mira ese también está bonito 2.99 y este está en 4.99 hay muchos especiales nada más que aquel está en rojo y este está en blanco todo como que es más barato el blanco que el rojo vamos a seguir mirando para acá a ver que tanto miramos miren aquí andabas buscando cuchillos rojos está uno en rojo y los demás de colores tablas un montonal de tablas pero ahorita no ocupamos tablas vean esto learán 15 dólares miren para el pavo vean oh my god 15 dólares en clearán mira nada más esta cazuela mira esta cazuela está bien preciosa y y y y y y y